Por que esta cerrado, claro que si, claro que si, claro que si, claro que si ¡Claro que si! Muy buenas, que duele señor Estamos en la demo del Outlast 2 Holy shit Los creadores del juego me lo han mandado, vale, para que lo probara y para que os lo enseñara a vosotros Y estoy fangirreando mucho porque no se si recordareis que Outlast es una de las series de terror de las primeras Que hice en mi carrera de youtuber ¿Cómo te llamas tú? Luis Alberto ¿Qué le pasa a la cara? Vamos por aquí Y no se, no se, tengo muchos feels con este juego, tengo muchos feels, así que voy a callarme un mes ¡Vamos! ¿Vale? 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 Voy a relajar, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Vale? ¿Qué coño es? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué coño está andando por aquí? ¿Un cactus? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te ha pasado? ¿Vale? 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 Al que era un pueblo así, lleno de gente así, osea de zombis ¿Eran españoles? Además, aunque eran unos españoles un poco raros Bueno, vamos a calmarnos Bueno, vamos a calmarnos A ver, ¿esto que es? ¿esto es el cementerio? Hay alguien andando por ahí, tío. Vale. No pasa nada, a ver. Vamos a explorar Vale, fotos de niños ¿Fotos de bebé, tío? ¡Hostia puta, vale! Ja 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 No fucking way Vale, vámonos de aquí cagando ostias, por favor Vamos a encontrar a mi esposa y ¡Vámonos, coño! no se como coño he acabado aqui tío pero hay alguien aqui dentro ehhh no se para donde ir vamos a intentar entrar aqui open the door hola vamos a cerrarnos no queremos ningun ninguna sorpresa a ver si a para esconderme de puta madre vale esto si alguien empieza a seguirnos nos escondemos y no pasa nada ehhh vale aqui alguien ha menstruado hardcoremente no queremos saber nada de eso asi que vamonos de aqui suavemente ehhh hay luz saliendo de esa casa tío no se si vamos a investigar un poco aqui ehhh no puedo entrar? vale no puedo entrar asi que fuck it fuck it really hard ehhh quiero salir de aqui osea no quiero entrar a ningun sitio realmente quiero salir de aqui y ya esta sabes vale a ver si en esta casa vale bien 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 open windows no pasa nada vale se me esta acabando la puta bateria tío ehhh tu enter vale vamos a recargar y entramos tío no me he dejado entrar tío vale 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 no pasa nada tío no pasa nada ah what necesitamos pilas tío a ver si encontramos alguna puta pila por aqui que no tiene sentido tío que tengan pilas en un sitio tan rustico como este a ver si hold vale vale vamos vamos a crouchear y vamos a salir de aqui hay alguien siguiendome tío estoy escuchando pasos y no me gusta ehhh vale 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 cementerio tío puto cementerio tenia que pasar tenia que pasar vamonos cagando ostias de aqui vale vale correr demasiado te va a cansar vale es obvio asi que vamos a calmarnos vamos a tomarnoslo con calma todo esto vale joder que cojones tío los putos bebés aqui muertos mutilados son muñecos eh no os preocupéis no son reales a ver ehhh hola vale esta mierda no me gusta una mierda esta mierda no me gusta la mierda esta mierda no me gusta una mierda tío no me gusta una mierda pisar son cadáveres de niños tío pero que cojones les pasa a los que ahhh se han acabado todos tíos aqui ahhh caballito 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 tío esto me recuerda a de ring tío el puto pozo de ring debería debería mirar vale 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 que cojones tío no me cuentes tu vida donde coño estoy tío look behind alt left hostia puta vale 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 bueno pues nada no pasa nada chicos tengo tengo como presión en la frente vale noto presión aqui dentro tío que pasa que estas aqui meneando el culo perreando contra la mierda esta quieres avanzar tío no 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 vale vale estamos avanzando estamos avanzando mierda la batería tío se va a acabar la batería me quedan ocho todavía vale como es una versión demo fuck de que te ríes tu hijo de puta a mi no me hace ni puta gracia vamos a recargar la batería que no hace falta recargar recargar se hizo la luz me gusta esto me gusta esto vale oh acabo de ver un puto fantasma o que coño era eso lo habéis visto era como una sombra negra tío no me gusta mierda es o no vamos a recargar la batería vamo a recargar la batería no me quedan baterías no me quedan baterías crea que teria 8 pero tendí a 0 JAJA vale no pasa nada uh성 ficar vale pues me vendria de puta madre una baterida mas sólo una pero no pero no vale vamos a ver si hold to open vale estoy agarrando coño oow vale vamos a ponernos esto hola vale 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 vamos a recargar esta mierda que no me gusta ir aqui a oscuras esto tiene mala pinta que coño estamos en una escuela vale estoy viendo hola que es eso music box caja de musica si lo haces un poco mas rapido a lo mejor no quiero no quiero vale vale me voy a girar y va a haber algo la puta sombra la estoy viendo he visto ya tres veces una sombra me cago en su puta madre que coño se rie tío ah que pasa que pasa abre la puta puerta coño he visto ojos he visto ojos que pasa que coño esta pasando joder como que al mano no no pero tio cada vez que me giro hay algo tio me cago en su puta madre que cojones que cojones que cojones que cojones ve a la luz ve a la luz no estoy exagerando me esta doliendo la vida me esta doliendo la vida me esta doliendo la puta vida como coño hablo la ventana cojones no puedo salir de aqui no puedo salir de aqui estoy 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 la mierda no me coño salio el bicho no me cojones no me no me esto call me on my cell phone play time when you need my love vale hola no 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 quites la luz vale vale necesito baterias urgentemente porque estoy en la puta mierda mi mujer mi mujer espérate un rato que necesito pilas espérate un puto rato que necesito pilas os imaginais una pelicula de miedo un tio en plan sudando de su mujer porque necesita pilas pues es lo que me esta pasando ahora mismo tio quita la mierda holy fuck oh god no quien es 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 mi mujer me han chupado la vida tio no voy a pasar por alla abajo ni de coña a no ser a no ser sal cagando hostias no puedo salir de aqui vale no pasa nada pero me vendria de puta madre unas pilas no 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 la puta no no estoy jodido estoy jodido run run corre por tu vida hijo de puta no puedo correr no puedo correr no puedo correr no puedo correr no what the fuck putos enfermos tio esto es peor que el puto uno tio hostia puta what the fuck no 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 metete 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 aqui metete aqui metete aqui esta puta tio esto me recuerda a la pelicula de señales tio tanta mierda a ver a ver a ver a ver corre corre me esta buscando tio me esta buscando me esta buscando me esta buscando me esta no no lo conseguimos chicos lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos esta es la salida no 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 esta bloqueada tio esta bloqueada joder donde coño voy que es esto mi camara mi camara vale sigo teniendo mi camara tio pero no tengo bateria estoy jodido de cojones fuc hola no 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 que es esto que es esto vamos a meternos aqui vamos a meternos aqui agachate agachate what hostia puta vale vale agachate agachate aguanta la respiracion no 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 corre tu madre luz luz aqui 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 corre corre por la gloria de tu madre cojones de mono control para hacer parkour hay que salir de aqui salir de aqui para donde coño voy udah mal Wissenschaft tio me estoy cansando me estoy cansando tio me estoy cansando me casi me se holy fuck vamos tu podes o lending ¡Qué chaval! ¡Qué puta tensión, colega! ¡Mis huevos! ¡Hostia puta! Vale, eso, eso, eso ha sido la polla, o sea... Pues, en otras dos, creo que saldrá dentro muy poco, ¿vale? Así que... Cuando salga... Si queréis que haga una serie... No sabéis darle a like... Y... Estoy en shock, tío... Voy a callar... Eh... Vale, nos vemos en el siguiente vídeo... Cracks... Espero que hayáis sufrido tanto como yo... Y nos vemos... ¡Chao!